¿Quieres saber qué tipo de persona eres bajo estrés? A veces nos vemos abrumados por la vida y es por eso que en EFEMDOS queremos ayudarte a saber qué tipo de persona eres al enfrentar el estrés. Todos tenemos algunos sucesos en nuestra vida que puede hacernos caer en el inevitable y temido estrés. Eso sí, todos tenemos diferentes formas en que nos afecta, por lo que aquí te dejamos un test para saber en qué tipo de personas te conviertes en la atmósfera del estrés. Empieza, 1. Estás a punto de tener una presentación y no encuentras tus notas por ninguna parte. ¿Qué haces? A. Tienes un colapso mental como Britney Spears en 2007 y das vuelta hasta los escritorios con tal de encontrarlas. B. Optas por la improvisación, pero en tu interior estás a punto de un ataque de pánico por las mirada de tu jefe o profesor. C. Da lo mismo, para ti lo importante es cómo celebrar después ya que estás segura que saldrá bien. 2. Elige un emoji que describa tu estado de ánimo general. A. Mirada de triunfo. B. Mueca. C. Tijeras. 3. Estás en una fiesta donde no conocer a nadie esperando a tu mejor amiga a que llegue. ¿Qué haces mientras esperas? A. Te encierras en el baño o en alguna parte del lugar hasta que te avise que llegó. B. Buscas a la mascota de la casa y comienzas a entablar una conversación muy trascendental con el. C. Merodeas sola analizando a los otros asistentes e incluso aprovechando de servirte un trago u otro chip del picoteo que hay por ahí. 4. En una reunión familiar sabes que te comenzaron a interrogar sobre lo que haces con tu vida cuando A. Ya habías tenido todo preparado mentalmente de qué preguntas te harían sobre tu vida y las novedades en ella para que no te pillen desprevenida. B. B. Te muerdes las uñas o aprietas tu mandíbulas a más no poder de la tensión que te provoca la situación. C. Comienzas a tomar un poquito más de tu normal para olvidarte del interrogatorio o evitarlo por completo. C. Tu compañera de departamento no ha hecho sus labores hogareñas y tienes una cita que vendrá a cenar dentro de una hora. C. A. Cancelas todo y te pones a llorar porque claramente pensaste que este era el indicado. B. Limpias en un modo pasivo-agresivo y cuando tu compañera se disculpa le dices que está todo ok, aunque sabes que no está bien. C. Los dejas todo tal cual. Total, no es como si vinieras solamente a cenar. C. Resultados, mayoría de A. Angustia a nivel Dios aprende a controlar tu respiración cada segundo. Es normal sentirse abrumada con todo lo que se debe hacer, pero hay que priorizar lo que vale o no la pena, para no llevar tu angustia por las nubes. En una situación donde tu amiga te habla, quizás no es tan prioritario responderle enseguida si debes contestarle un correo a tu jefe. C. Mayoría de B. Olla a presión silenciosa controlas tu estrés, pero lo malo es que no lo expresas, el no querer verte tan ansiosa e internalizarlo puede ser igual de malo que dejarlo ver. Es bueno desahogarte con tus amigas de vez en cuando para evitar explotar dejando un desastre detrás. C. Mayoría de C. Con la cabeza en las nubes andar sin preocupaciones por la vida es bueno, pero no tomar el peso a ciertas situaciones importantes no lo es tanto. C. Tu falta de preocupación se puede ver como desinterés, llegando a ofender a quienes te rodean, al menos preocúpate por asuntos importantes que pueden ayudar a tus relaciones interpersonales, seguir leyendo. C. Mayoría de 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 C